Se avecina otra batalla campal. El presupuesto de la Cámara Baja propone desde recortes de impuestos, reformar los programas de Medicaid y Medicare, hasta anular la Ley de Cuidado de Salud Asequible. La Casa Blanca critica el plan republicano. Mientras que el presupuesto del presidente incluye reformas en los impuestos designados para ayudar a las familias trabajadoras y promover la creación de empleos, los republicanos en el Congreso quieren reducir el déficit, prometiendo nuevos cortes de impuestos para los más adinerados. La propuesta contempla reducir 5.5 billones de dólares de la deuda federal y balancear el presupuesto del gobierno por los próximos nueve años. Hasta hoy en día, en su séptimo año, el presidente nunca ha propuesto un presupuesto que es balanceado. Nuestro presupuesto no solamente será balanceado, sino que mejorará la economía, creando empleos y fortaleciendo nuestro futuro. Congresistas demócratas dicen que la propuesta republicana no es efectiva. Es ser honestamente un diólogo entre los republicanos demócratas para que nosotros podamos saber cómo podemos avanzar la economía de nuestro país, pero en el mismo tiempo no cortar los programas que necesitamos para la gente trabajadora en este país. Expertos dicen que reformar los programas de salud dejaría en el limbo a millones de personas que por décadas no han tenido cuidado médico. Especialmente para esos latinos que ya tienen cobertura médica, alrededor de 16 millones de personas han recibido cobertura bajo el nuevo plan, la nueva ley de Obamacare, mejor conocida en la comunidad latina, pero alrededor de 49 millones de personas reciben Medicare y alrededor de 70 millones de personas a través del país reciben cobertura por Medicare. La propuesta republicana también otorgaría hasta 90 mil millones de dólares a los fondos de guerra del Departamento de Defensa, casi el doble de lo que propone el presidente. La Casa Blanca reconoce que habrá un largo debate durante las próximas semanas entre las prioridades de los republicanos y el compromiso del presidente con la clase media. Desde la Casa Blanca les informó María Rosa Luquiri.